Es importante señalar que en el MEP 2040 incorporamos una visión más amplia de los organismos y agendas internacionales de Latinoamérica y también nacionales, como vamos a revisar cuáles fueron esas tendencias del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, también que nos dice, que nos dicta la CEPAL, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, obviamente también en el contexto nacional, revisamos cuáles son esas tendencias que nos marca la NUYES y la Subsecretaría de Educación Superior. Y como sabemos, pues estos organismos influyen fuertemente en la definición de las políticas educativas de los países y sobre todo de los países subdesarrollados. Y como parte de la orientación que brindan estos organismos internacionales y nacionales, se identificaron algunos conceptos y puntos de encuentro para resaltar, bueno, cuáles son esos conceptos que forman parte de estas tendencias educativas y localizamos que se destaca la universalización, la cobertura, calidad institucional para la evaluación y acreditación, habilidades necesarias en el estudiantado universitario y su aprendizaje y la vinculación como elemento formativo para la empleabilidad y el emprendimiento. Y bueno, pues estos conceptos convergen en las diferentes agencias y organismos internacionales y nacionales. Y como uno de los componentes torales de este nuevo modelo educativo, se integra el concepto de función social y este además se expande hacia la responsabilidad social a partir de cuatro impactos, el organizacional, formativo, investigación y arte y vinculación con el entorno. Como también se destaca la incorporación del concepto de universidad sustentable. Es importante que la universidad avance en el abordaje de estos temas, pero no solamente abordarlos, introducirlos al discurso, sino también llevarlos a la praxis. Por otra parte, queremos destacar algunos rasgos distintivos del modelo de enseñanza y aprendizaje. Bueno, este viene siendo ya propiamente un capítulo, el capítulo del modelo de enseñanza y aprendizaje. Y ustedes ahorita en la presentación, pues verán con mayor profundidad el contenido de este capítulo. Pero quiero resaltar que se hace explícito el llamado al desarrollo colectivo de un humanismo crítico. Que reconozca, respete y actúe en favor de la dignidad y la diversidad humana. Cabe resaltar que se enfatiza la perspectiva psicoeducativa, constructivista, sociocultural, que aborda de manera compleja los procesos de construcción de aprendizaje. Se plantea la perspectiva pedagógica orientada hacia el aprendizaje. Que plantea la acción educadora conjunta en favor del desarrollo y la formación integral de toda la comunidad educativa. De esta manera, el modelo educativo impulsa una concepción de la educación como experiencia. Que por un lado, visibiliza el carácter corpóreo, relacional y situacional del acto educativo. Y de la mano, redimensiona los entornos y ambientes de aprendizaje. Como espacios extendidos y diversificados. Con especial énfasis en el uso pertinente de las tecnologías para la información, comunicación y el aprendizaje. Y en este sentido, se incorporan otras modalidades y experiencias educativas híbridas que articulen distintas modalidades bajo el principio de complementariedad. Y vean ustedes cómo el 2020 nos marcó en este rasgo que acabo de mencionar. Y cómo de un día para otro, pues tuvimos que transitar a la modalidad a distancia y remota. Porque las circunstancias nos llevaron a ello. También como parte de los rasgos distintivos del modelo de enseñanza y aprendizaje. Se definen perfiles de egreso específicos para el pregrado y también para el posgrado. Si ustedes revisan en el modelo educativo 2020, se definió un perfil de egreso, pero genérico. Sin hacer esta distinción, lo que es adecuado, un perfil de egreso para pregrado y otro para posgrado. Como parte de la definición de perfiles de egreso, se otorga un espacio central a las habilidades de pensamiento. Además del uso tradicional que ya hemos incorporado, los conocimientos, habilidades y actitudes. También se establecen elementos curriculares para garantizar el abordaje integral de la formación. Y destaco estos componentes curriculares como el dominio de una segunda lengua, el desarrollo de competencias para la adecuada salud mental y emocional. Ahí la doctora Flor Rocío fue muy insistente y de hecho nos envió un documento donde ya previamente ahí su dirección general analizaba la pertinencia de esta formación. También se considera la promoción de la cultura artística y las humanidades y el desarrollo de la cultura física, además de la obligatoriedad de la práctica profesional. Ustedes saben muy bien y los directores de instituto lo han escuchado frecuentemente lo que expresan los empleadores cuando se refieren a nuestros egresados. Pues creo que hay una alta aceptación y evaluación sobre nuestros egresados. Sin embargo, siempre se resalta esta necesidad que hay de formarlos más en la práctica. Por último, se hace énfasis en la necesidad de desplegar prioritariamente estrategias y dispositivos didácticos que estén estrechamente vinculados con la realidad social y profesional. Bueno, estos son algunos rasgos distintivos que sirven como punto de partida para ya escuchar la exposición de cada uno de los capítulos.